Porque nada, tú sí te vas a... Ánimo. Super Fiesta. Ánimo, ahora sí, aquí voy a apañar al Nakata. ¿Cuál es la diferencia entre Fiesta y Super Fiesta, güey? Creo que es la misma. Porque Super Fiesta es que son... como 20 guayes, güey. No mames. No, si somos... los mismos números, ¿no? 4 contra 4. Tal vez es puro, ahora sí, puro pinche arma pesadota a la verga. A lo mejor. Puro puto lanzacohetes, se va a acabar en 5 minutos esto. No mames, nos dieron un bot, güey. ¿Cómo sabes? Los que empiezan con 3.43 son bots, güey. No hay pedo, así podemos. Cierro. Recuerda de marcar. ¿Tengo aquí conmigo? Tengo uno. Siéntese. Eso fue increíble. Uh, así que chiste. Estaba dormido ese pendejo. Dale T-Bag. Atrás. Y por poco te salvo la cola. Me chingo. Chingo. ¡Pum! Ah, no mames. Intercambiamos, ca. Ya se metió. Ya no está el bot, güey. Ya está saliendo de veras. Ah, no. Pero sí tenemos un bot todavía a Checo. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. No te creas, primo. Ja, 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 ja. I love you, güey. No te tengo a todos, güey. Como que este mapa me recuerda al de Rich, ¿no? No mames. Aquí había 3, vale verga. Eso es todo, Checo. Tengo que llegar a hacerles el jale, mijas. Porque si no se lo chingan. Uy, uy. Ah, era lo que me encontré aquí. No mames. Me hicieron pero mierda. No mames. Me llegaron por atrás. ¿Qué onda? ¿Cuántan estos mecos? Me paro, morro. No me dejan todos los huevos. Ah. Pues no sabemos. Estaba un huey en medio. Me mató. Ya me cubrieron por atrás. Ay, qué rico. Si no las marcas no sabemos qué pedo, Checo. No, me llevo con una espada, güey. No la pude marcar porque me llevo por atrás, güey. Y aparecen en mi radar casi un costo de nada, güey. Ay, aquí conmigo. Ay, verga, no. No. Yo lo alcancé a matar. Estás demasiado lejos, güey. Ánimo, fierro. Hijo de puta. Me alcanzo a chingar. Hay uno de tres de ustedes. Un hueco de escopeta. ¡Ayúdanme! En medio, en medio, en medio. Fue brincando. Mi puntuación perfecta está bajando, güey. Eh, algo está pasando, eh. Checo lleva más kills que nosotros. Me voy a caer. Me voy a caer. Te voy a derribar, güey. Ah, güey. Me saqué un pinche trancasote este men. Te voy a escondir donde me morí, eh. No. No, 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 no. No, ya era. Lanzacó de tu papá, eh. Me la van a pelar. Vente, choco. Vente, choco. Buena. No los veo. Estos mapas nuevos, güey. No los conozco. Ah, qué pendejo acá. Me caí, güey. Alguien se cayó, ¿verdad? Yo, güey. Nos quitan un punto, pendejo. Perdón, güey. Valió, güey. ¡Ay, güey! ¡Acá están todos! Ay, güey. Me llegaron por atrás, güey. Ahí está, acá está. Ahí está, güey. Te vengaste muy bien, güey. Estoy junto a ti, güey. ¿Dónde estás? No, espérate, güey. Espérate, güey. Me matan. Mana. ¡No! ¡No! El perro nos mató a los cuatro, güey. Puro cuchillazo, cabrón. Güey, pero le dio un bazucazo. ¿Cómo sobrevives a eso? Vamos, no. Vamos a usar sniper. ¡Ah! No puede ser, güey. Le di el martillazo yo primero, cabrón. Buena. Me llegaron por atrás otra vez, güey. Me llegaron por atrás otra vez, güey. Me voy a perderlo, güey. Qué perro, güey. Qué perro, güey. Toma. Cansar. Buena, Nakata. Chíngatelo, güey. Buena. Mami, soy malísimo. Y por ese punto martillo de ayuda. Ya nos dieron la vuelta, perro. Déjenle más. Tranquila, mija. No. Puta madre, güey. Sí, ya nos dieron la vuelta, güey. Qué vergüenza. Ay, güey, güey. Llevo abajo, güey. Llevo aquí nada más. Es que también da una escopeta. A la madre, güey. Es que a ellos les están dando ya escopetas, martillos. Creo que el superfiesto es así, ¿no? Como que vas matando más y te dan armas más chidas. Ahí está ya. Buena. Ah, verga. Me mató por atrás. Ánimo, rosa. Así podemos darles la vuelta. Hay que mantenernos juntos. No, mames. Me dedico del barrio que no se murió, ¿viste, güey? Ah, tengo que ser batera. Es invisible, güey. Ah, qué pedo. Es invisible, güey. No, mames. Me tiro la cabeza. No, no, no. No, 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 no. Secagan. Manténganse juntos, hay que quedarnos juntas. Ya nos, ya nos por quiel, güey. Ya perdimos, es imposible darle la vuelta. Si, no mames como me mató a un corto wey. No, ya perdíme. No mames. Ni Pedro dijo todo.